Mi cuerpo quiere disfrutar, vive la vida y gozar, no la dejes pasar Porque el día de mañana, quien sabe que será Poco a poquito mi cintura se está moviendo sin parar Y cuando suena los tambores, toda mi gente va a bailar Baila conmigo esta bomba, conquista de la verdad Siente ahora mi cadena, poco a poquito trabajar Que suena los tambores, vive la vida y gozar, no la dejes pasar Porque el día de mañana, quien sabe que será Que suena Fuimos nosotros y seremos los pioneros, y patria y pinche bien Como la primera vez Te ll principal Conseguimos ente a la muerte Fue un póo Fuimos de la vaca Cusef unlah Fue un verdadero Fuimos de la vaca Chuy, chuy, con la mayanita Chuy, chuy, muy solita pa Chuy, chuy, con la mayanita Chuy, chuy, muy solita pa Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá Lo mejor de les cuento Lo que es rico, Dios mío ¡Arriba la sueleva! Sí, 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 sí Chuy, chuy, con la mayanita Chuy, chuy, muy solita pa Chuy, chuy, con la mayanita Chuy, chuy, muy solita pa Uh, uh, papá, uh, mamá Uh, uh, papá, uh, mamá Aquí estoy en la altura, en la altura, ¿no? Es como que está baila ¿Vale? Sí, vale, cuando va a tocar ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva España! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te que baila! ¡Nos vemos! ¡Ve! ¡De aquí! ¡De aquí ves! ...y que venga a las palmas y que venga a las palmas que te escuchen a las palmas ¡Lo vemos! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! 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 Con los corazones para no gritar, con los corazones para no gritar, con el mundo voy a impulsar de amor, que con tu ilusión en mi corazón muere, y en este palo he ido el castigo, siempre llenido, mi viejita, tú me quiten, para que siempre me recuerdes. Ya que me va a bailar, me va a bailar. Llevando ilusión en mi corazón, y porque recordar es volver a vivir. Toma mi pañuelo que no hay que agotar, toma mi pañuelo que no hay que agotar, con los corazones para no gritar, con los corazones para no gritar, con el mundo voy a impulsar de amor. Llevando ilusión en mi corazón, y porque recordar es volver a vivir, con el mundo voy a impulsar de amor, que con el mundo voy a impulsar de amor. Llevando ilusión en mi corazón.